Bueno, y también en Nicaragua el ejercicio del periodismo está en peligro, según denuncian profesionales de la comunicación que advierten que medios están autocensurando por presiones del propio gobierno de Daniel Ortega. Miguel Mora, director, presidente del canal 100% Noticias, recientemente afectado por medidas del gobierno de Daniel Ortega, asegura que en su país los medios de comunicación están sufriendo de autocensura. Otros medios que no pertenecen a la familia Ortega Murillo, sobre todo en la televisión, están siendo fuertemente amenazados con quitarle su frecuencia, con aumentarles impuestos, con sacarlos del cable, y eso está haciendo que muchos dueños de canales que no son del gobierno se autocensuren. Repudian el asesinato de Ángel Gaona, el periodista que fue abatido en los casos de las protestas recientes. También advierten que no hay garantías para el ejercicio de la profesión del periodismo en Nicaragua. Nosotros los medios y los periodistas no podemos estar recibiendo amenazas, porque si informas que están matando a los jóvenes, si informas que hay una manifestación, viene un funcionario por orden del presidente y la vicepresidenta, en este caso, que son marido y mujer, y le dicen, si vos haces eso, te quito la frecuencia, si vos haces eso, te mando al PISCO, a la DGI aquí, te mando a la seguridad social, te amenazo para que tu libertad sea autorrestringida, porque están atentando no solo contra el mensaje, sino contra el patrimonio y la integridad patrimonial y empresarial de los medios de comunicación, y esto, lógicamente, a muchos atemoriza y hace que se autocensuren. Por nuestra parte, nuestro compromiso es, hasta las últimas consecuencias... Denuncian que la represión contra los medios de comunicación y periodistas serán presentados ante organismos internacionales.